Hola preves, como estan? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer algo bastante interesante o curioso a la vez Es que prácticamente se trata de cada vez que muera en Armoal Se va a volver mas realista Hasta donde llegarán, hasta donde serán los límites Bueno, pues vamos a averiguarlo hoy mismo Así que nada, ponte cómodo porque ya comenzamos Y bueno, así empezamos, vale? Vamos a ver que tal se ve con los peores gráficos posibles Pues prácticamente sin comentarios, no? O sea, ve esto amigo, esto es increíble, eh? Y muchos se ríen de Armoal de los gráficos Y pues si, claro, cuando tienes esto, pues claro, no? O sea, bastante horrible amigo, todo pixeleado Prácticamente cero sombras, no hay prácticamente detalles O sea, no es que Armoal sea un juego gráficamente espectacular, vale? Pero es que vean amigo esto, eh? O sea, se nota muchísimo la diferencia, eh? A como yo lo juego, se nota abismal la diferencia, eh? Obviamente vamos a tratar de explorar un poquillo A buscar a ver si hay un dino que me elimine Para ver que tanto mejora cada vez que muera, sabes? Y a ver hasta el final amigo, a ver que A ver si mejora gráficamente bastante Espero que si, sabes? Pero ahorita hasta este momento amigo Prácticamente yo creo que un Motorola Un Nokia puede correr esto, sabes? A ver este dilo por favor, eh? Me van a eliminar estos dilos, eh? Es que claro, siempre están ellos, no? Es algo bastante normal Pero bueno, está bien que me eliminen Para seguir avanzando, no? A ver, en teoría vamos a despertar Y vamos a ver, vamos a tener en teoría Mejores gráficos, eh? O sea, en teoría vamos a tener Pues vamos a empezar a mejorar, no? Vamos a ver, vamos a despertar amigo En el mismo lugar, vale? Para que ya se nota, eh? Prácticamente como que la resolución Está mucho mejor, no? Vean, o sea, ya no se ve tan tan Pizzleado como al inicio De hecho ahí está donde morí Bastante mejor aún Bueno, se sigue viendo bastante feo De hecho aún no hay ni sombras No hay detalles Mmm... Que mal les puedo decir O sea, prácticamente los árboles No tienen movimiento Bastante mal se ve Pero obviamente mejoró, eh? O sea, bastante mejoró De hecho voy a ir a los dilos Porque los... Los dinos, amigos Se veían bastante pizzeleados al inicio, eh? Bastante mal hechos O sea, bueno, es que armo Bueno, es que esa es la gran cosa, no? Pero bueno Si lo ponemos con los peores gráficos La verdad es que es... Se nota bastante, no? A ver, ahí está un dilo, vale? Perfecto Bueno, vamos a tratar de pasar por él un ratillo Bueno, no se ve tan mal aquí, eh? Va a mejorar Posiblemente vaya a mejorar un montón Mientras vayamos muriendo Ahí está un mocho, vale? Pero no se ve... O sea, es jugable, vale? Con estos gráficos Yo podría jugar Sin ningún tipo de problemas Me afectaría a la vista Bueno, por supuesto que sí Sé que los gráficos No es lo más importante Pero vea, amigo O sea, ve la diferencia, ¿sabes? Ve la diferencia Ya lo veremos más adelante A ver si es abismal Esperemos que sea Enorme la diferencia Jugar con prácticamente Los mejores gráficos posibles De ARMO A jugar con esto, eh? Sí, claro Para un teléfono de gama baja Posiblemente jueguen así Ahí está el dilo Otra vez el dilo, amigo Pero bueno, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué está pasando? Es que los dilos siempre están Atrás de ti, amigo Cuando menos te lo esperas Ahí están Pero bueno, bueno Ahí está atacándome Claro que sí Bueno, ahí está un tero Y se me puede eliminar el tero En vez de los dilos, amigo Porque pues me parece Completamente lamentable Vale, perfecto Otra vez morí A ver qué tanto mejor, amigo ¿Vale? A ver qué Ahí sí, ya esperemos Que ya haya sombras ¿Sabes? O sea, por lo menos sombras, amigo Vale, vale Pues se ve bastante normalón No veo algo bastante diferente Ustedes lo pueden notar O sea, no hay detalles Todavía muy, muy claros, eh? El agua tiene un poquito Más de brillo Eso ya lo puedo notar De un inicio ¿Vale? Hay sombras Aún no hay sombras ¿Vale? Prácticamente no hay sombras Todavía La resolución Al parecer Como que mejoró, ¿no? Como que Sí, el brillo del agua Es mucho mejor Ya los dinos Ya cuentan con un pequeño brillo Vean el El parosaurio, amigo Se ve con un pequeño brillo Antes se veía bastante Pizzeleado Bastante mal Y aquí el agua La verdad es que mejoró, eh A ver aquí al fondo Bueno, bueno No tiene tanta vegetación Ni de nada Pero ya no se ve Tan borroso El juego, ¿vale? O sea, que la resolución Mejoró bastante Con esta O sea, bastante bien O sea, aquí sí podría jugar Tranquilamente A gusto, eh Yo creo que puede ser Una muy buena configuración Esta, la verdad, eh Prácticamente Calidad-precio Se podría decir, ¿no? Para teléfonos De gama baja O gama media-baja Etcétera Yo creo que jugar así Armoval Les podría ir bastante bien Porque obviamente Al momento de no cargar Sombras Y detalles así Muy específicos Pues le va a ir El juego bastante Bastante mejor, eh Pero obviamente La intención de este video Es prácticamente Llevarlo A sus límites Amigo Llevarlo a sus límites Aún los árboles No tienen movimiento También es otro detalle Bastante importante Que aún no lo No lo tiene En este momento Así que vamos a buscar El teri, amigo Que vimos ahorita Ahí está un tri Que oye bastante bien Bastante chulo Me gustaría encontrar Un reds Un carno Ese tipo de dino ¿Sabes? Por aquí abundan A veces Ahí está el teri, amigo A ver si me elimina el teri El tiri El tiri es agresivo Al cien por ciento Solamente cuando te acercas Te ataca A ver Pues no me está atacando Ah, no Ya me está atacando Vale, vale, vale O sea, solamente Te ataca Si te acercas Demasiado al teri ¿No? Vale, güey Es un dato Bastante importante ¿No? Vale A ver ¿Qué tanto mejora, amigo? A ver Con esta muerte A ver ¿Qué tanto mejora? A ver Si hay sombras A ver ¿Qué hay, amigo? Bueno La iluminación La veo Normalita, eh Ahora sí A ver El agua, amigo Primero el agua Vamos a ver No hay detalles Bueno Puedo ver Algunas conchitas Ahí en la playa Pero no tantas Ya hay sombras Efectivamente Con un pequeño movimiento Pero las sombras Como pueden verse Se ven un poquito Pizzeleadas ¿Vale? O sea No se ven Bastante bien hecha Que digamos Pero Obviamente Ya tener sombras Pues le agrega un detalle Bastante interesante Al juego De hecho Hasta las palmeritas Y la yerbita Ya tiene un pequeño brillo Como parecen Como si estuvieran mojaditas Vean El dodo, amigo Se ve bastante chulo Pero las sombras Aún no están Muy bien Que digamos ¿Vale? O sea Hay sombras Pero bueno O sea Prácticamente aquí Cambió un poquito El brillo De las cositas Las sombras El movimiento De los árboles Pero tampoco No es una gran Mejora abismal O sea Aquí La verdad es que Armowall Se ve bastante bien ¿Vale? O sea Aquí Vamos Te va a costar moverlo Recuerden que Armowall Es un juego Bastante mal optimizado ¿Sabes? Entonces Te va a costar un montón Esto es un bronto Vean el bronto Se ve bastante hermoso ¿Sabes? Bastante bonito La iluminación Aún no mejora Bastante La verdad Pero vean El brillo De los dinos Se ve mucho Mucho mejor Más pulido Aunque bueno A mi no me gusta Tanto el brillo ¿Sabes? Porque parecen Que están mojados Y demás Pero De que se ve mejor Se ve mejor En cierta forma Ahí está Vayan Ahí está un raptor Amigo Vamos a perseguirlo ¿O qué? El raptor Yo creo que Puede ser un buen Dino Para que me elimine Y para ver Obviamente La siguiente mejora ¿No? Para ver la evolución De esto Yo creo que el raptor Oye Yo creo que se merece Que me elimine ¿No? Ahí está Ojo Se está peleando El raptor Amigo Es un estego Ese Yo creo que es un estego Pero bueno Hasta yo me llevé Un golpe del estego Un colo atazo Amigo Vale Vale Perfecto Me morí Amigo Bueno Me morí Y me mataron Vale Perfecto Vamos a despertar Amigo A ver que tanto Mejora esto Esperemos que bastante Esperemos que una mejora Bastante considerable La verdad Amigo Bueno No logro ver Bien Exactamente Que tanto Mejoró Los detalles De la tierra Como pueden ver En la playa Bueno Hay más Yo creo que hay más Vean Más conchitas Ojo Guardando Más detallitos Como conchitas Caracoles Etcétera Que bueno Son detalles mínimos Pero Que pues hacen que el juego Se vea mucho Mucho mejor Las sombras Bueno Las sombras ya no están Tan pizzeleadas Como ahorita Así que eso está bastante bien A ver el fondo Amigo El fondo Vean todas mis muertes Sabes El fondo No está tan mal De hecho Hay detalles Si se pueden ver No sé si se logran ver Es que también En youtube Te baja mucho La calidad Sabes O sea No lo mismo Verlo así En persona A resubirlo En youtube Obviamente youtube Te baja bastante La calidad Del este Pero Se pueden ver Detalles Hay más Vegetación Hay como Tierrita En el agua Que bueno Como basura En cierta forma Y ese tipo Y ese tipo De detalles La verdad Es que está Bastante bien Me gustaría Ver un desenfoque Algo así Un poquito más Bueno Un poquito mejor El agua En cierta forma No es el punto Fuerte De armo Vale Pero en esta En esta calidad Pues bueno No se ve mal La verdad Se Se aprecia bastante En cierta forma Así que bueno Oye Mejoró Un poco O sea Por ejemplo Las sombras aquí Ya no están tan pizzeleadas Ya hay más detalles En la arena El fondo Pues bueno Ya tiene un poquito Más de vegetación Y demás Aunque bueno Yo prefiero morirme ¿No? O sea Yo creo que mejor Muero Para ver La siguiente evolución ¿No? A ver Porque bueno Prácticamente es casi Lo mismo ¿No? Que la otra Nomás Un poquito más Detallado Todo ¿No? Ahora vamos a Aparecer otra vez Amigo A ver Que tanto mejora Sabes A ver Que tanto mejora A ver Ojo Cuidado ¿E? Esto será lo máximo Yo creo que sí Amigo Yo creo Esta es la máxima Calidad Que gráfica Que se puede En Armoval O sea Mejor no puede ser ¿Eh? Vean Muchos detalles Bueno Que básicamente Lo mismo Que la anterior Calidad Pero bueno Ya las sombras Mucho Bien detalladas Mucho mejor Movimientos En las palmeras O sea Prácticamente Para mover esto Amigo Con lo mal Otimizado Que está Armoval Necesitas Un teléfono Mínimo Mínimo De gama Media Vean esto Amigo Se ve Completamente Hermoso Armoval Pues obviamente No se destaca De tener Los mejores Gráficos Ni compararse Con Ard PC Porque obviamente La diferencia Es abismal En ese tipo De apartados Pero Oye Deben de reconocer Que Armoval Así como está En este momento Bastante bien Lástima Que está mal Optimizado Porque si me iría Muy fluido Con esta calidad Amigo Oye Sin duda Sería un juegazo Pero vamos Muy pero muy Importante Es que vean esto Amigo Los dinos Bastante bien detallados De hecho Tienen hasta su propia Sombra Ya Los árboles Tienen movimiento Ligero movimiento La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿No? Eso ¿Qué más queremos? ¿No? El bronto Ahí a un lado Vean Ojo Como 20 Oh Me van a eliminar Me van a eliminar A los ratos Claro que si Como tenía que ser ¿No? Pero vean esto Vean esto Aprovechen chicos Aprovechen y vean Todos los detalles Antes de que me elimine Vean La caída de árboles Es muy bonita La verdad O sea Consume bastante Vean Es que amigo Me eliminaron Todo ¿Sabes? Yo creo que eso Fue lo máximo Amigo Si va a ser lo máximo Posiblemente Eso fue prácticamente La mejor calidad Si amigo Si es Es la mejor calidad Que pueda haber en Armobile Es esta amigo Que no está nada mal Déjame decirte No está nada mal Ahora imagínense Cómo saldrá El nuevo Armobile O sea Si así Se ve decente El juego Imagínate Con los gráficos De un Rally In 4 Amigo No Amigo Se va a mejorar Mucho Muchísimo Amigo Y bueno chicos Eso prácticamente Ha sido todo Este video Espero que les haya Encantado Espero que les haya Bueno Atraído la atención Bastante curioso Bueno A lo mejor Bastante interesante Para algunos Y ahora si chicos Sin nada más que decir Nos vemos Chao chao Los quiero Bendiciones Bendiciones